Música Alfredo es una persona muy bondadosa Amable, alegre Una persona que se entrega Si, se quitaba lo suyo para dárselo al que veía más pobre Da lo máximo de él Él desde chiquito Todo el tiempo estaba pensando en los demás Nunca pensaba en él Tenemos anécdotas de que Él era el que recogía las botellas Dentro del recreo del colegio Para mantener el orden Porque también es una persona Muy supremamente ordenada, organizada Música Tendió a que nosotros lo siguieran Es un líder Es un hombre persistente, perseverante Que esos sueños o metas que él se traza, las cumple Es una persona que está metida en el pueblo Que está con el pueblo Y que seguro va a trabajar por el pueblo Música Su meta es el bien de la comunidad Porque es un hombre que no se rinde Es un hombre capaz de luchar hasta alcanzar las metas que beneficien al departamento del Atlántico Siempre, pa'lante Vamos pa'lante con Alfredo Varela por un departamento más desarrollado, más seguro, con más educación, con vivienda para todos Un departamento en el que todos cabemos Vamos pa'lante Vamos pa'lante Con Alfredo para la gobernación Vamos pa'lante Necesitamos esos programas de mejoramiento Son por uno que va a desafiar la corrupción Téganlo en prueba de Varela Muchas gracias Son por uno que va a desafiar la corrupción